Mariana Ceoane aclaró de una vez por todas, se anduvo o no, con Luis Miguel. Esto después de que varias actrices y cantantes dieron a conocer que tuvieron algo que ver con el sol. Yo jamás he dicho que fui novio de Luis Miguel. Yo dije que salí con Luis Miguel. Y nos encontramos en un momento muy hermoso de nuestras vidas porque él estaba saliendo de su relación con Mariah y yo estaba terminando con Adolfo Ángel, el temerario. Entonces, yo tenía el corazón roto y él ni se diga. Entonces, desde entonces, nació una bonita amistad. Fue una relación padrísima donde hubo más que cualquier otra cosa. Fuimos amigos de compartir un momento donde los dos teníamos el corazón roto. ¿Lo viste llorar? ¿Te vio llorar? ¿O no fue para tanto? Pero, no, no sé, sí. No recuerdo haber como llorado literalmente, pero recuerdo muchos momentos increíbles, como por ejemplo, él fue la persona que me enseñó a jugar vagamón. Eso nadie lo podría pensar, ¿no? Y nunca revelará lo que en su momento llegó a platicar con el Sol de México. Y yo todo lo que he platicado con Miki me lo llevaré a la tumba siempre, como he sido con todos mis amigos. Y yo, mi relación con él fue bonita y cada vez que lo veo, que pasa muchos años luego de topármelo de nuevo o encontrarnos, hay muchísimo cariño. Y de mi boca siempre saldrá lo que yo viví con él. Pero yo lo veo delgado, hermoso, feliz, enamorado y me da mucho gusto. Está enamoradísimo y eso se nota. El amor hace bien. Después de la polémica que desató al afirmar que no le gustaría trabajar Cori en el Conde y que el bombón asesino reaccionara, al decir que en una ocasión le dio el pésame por la muerte de su mamá, esto dijo la niña buena. No, no, no puedo decir eso. Yo nada más digo que, imagínate, mató a mi mamá. ¿En qué momento yo quisiera ver en qué momento me dio el pésame? O sea, mi mamá está viva, gracias a Dios. Mariana Cevane fue invitada por Pati Manderola a la grabación del tema Bla, 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 que se filmó este fin de semana en una vecindad de la Colina Juárez de la Ciudad de México. ¡Eso! ¡Buenísimo! ¡Pasa la suposición! ¡Lo entendió, chicos! ¡Fuerte! Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Bienvenidos a Netachoro, donde ponemos a prueba las habilidades para contar historias de nuestros participantes. Conozcamos a los netachoreros de esta mañana. El primer participante tiene bastante colmillo para chorear a nuestros jueces. ¿Nos contará alguna neta que parece choro o un choro que parece neta? ¡Es Yandu Berger! ¡Bravo! La siguiente aspirante al título de Netachorera comenzó su carrera como actriz desde muy temprana edad. ¿Usará sus dotes histriónicos para confundir a los jueces? ¡Es Alejandra Aydé! ¡Bravo! Y tenemos otra invitada que viene desde Venezuela. Es una talentosa cantautora que está aquí para cantarle a nuestros jueces alguna neta o algún choro. ¡Es Le Coco! ¡Bravo!